¿Cómo van los tiempos para los inicios? En los términos de la agenda, que el proyecto viene más fortalecido en función de un mejoramiento de las condiciones financieras hacia los visitantes, hacia las empresas que van a competir. ¿De cuánto se está hablando este fortalecimiento? ¿De qué se trata este fortalecimiento? El fortalecimiento es disminuir la carga, quizá, de los adquirimientos en las bases de licitación hacia los empresarios. Esto es para encontrar mejores convenientes. Quiero decir que hay cuatro empresas que se constituyen o se pueden constituir en consorcios en México, y que albergan una serie de empresas adicionales que son expertas en términos de administración portuaria, construcción de puertos, ferrocarriles, etc. Estamos claros que la crisis económica fue impactante. Sin embargo, la crisis económica no es una coyuntura para suspender un proyecto de esta naturaleza. Jamás lo ha sido y tampoco va a ser rehén de esto. ¡Gracias! ¡Gracias!